Los Aguiluchos de Providencia Cuéntenos un poco en qué consiste el show Qué van a entregarnos el día de hoy Bueno, hoy día queremos un poquito Presentar lo que hacemos desde Zona Centro Vamos a hacer un lindo cuadro de Zona Centro Participando con la gente Queremos hacer participar también un poquito a la gente Bueno, queremos agradecer La presencia de ustedes Invitarlos a seguir disfrutando de la gastronomía Acá de Pelarco Y por supuesto vamos a estar ahí al momento de su show Para grabarlos también y felicitarlos Una vez que termine Quien busque En el